Investigación de artículo 66 destapa la empresa Maletín que operaba desde Panamá presidida por Ana Isabel Arguello, esposa del asesor presidencial Horacio Rocha y por el hermano del general Avilés. Policía reubica a 10 mujeres policías. Analistas aseguran que constantes movimientos evidencian solo la desconfianza de los Ortega Murillo dentro de sus mismas instituciones represoras. Y Reino Unido se prepara para la coronación de Carlos III. El próximo 6 de mayo, el rey asumirá el trono oficialmente ocho meses después de la muerte de su madre Isabel II. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lich Villachica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias para este lunes 24 de abril del 2023. En Panamá, uno de los países reconocidos como paraísos fiscales para montar empresas offshore o de maletín, estuvo registrado una sociedad mercantil llamada Asesoría Gerencial Centroamericana S.A. Encabezaba esa directiva Ana Isabel Arguello Yrigoyen, un nombre que coincide con el de la esposa del actual ministro asesor para asuntos de seguridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Horacio Sebastián Rocha López. Así lo ha dio a conocer una investigación realizada por artículo 66. Pero en esta directiva habían seis personas más, entre ellas Bolívar Antonio Avilés Castillo, nombre que también es igual al hermano del actual jefe del Ejército de Nicaragua y sancionado general Julio César Avilés Castillo. La empresa habría operado por 16 años, de acuerdo con el registro público que almacena el sitio especializado mercado.com.pa. Fue fundada en 1997 y operó hasta 2013, año en que fue disuelta. Ana Isabel Arguello era también representante legal de la empresa de maletín y también ocupaba el cargo de directora. Aunque en Panamá esas sociedades no son ilegales, expertos no descartan que se utilicen para ocultar bienes o dinero mal habido, para lavarlo o para evadir impuestos utilizando testaferros y ocultar la identidad de los verdaderos dueños. La respuesta corta es de que no se puede generalizar y si bien no se puede decir que todas son utilizadas para algo negativo, tampoco se puede ser ingenuo y no preguntar las preguntas básicas que hay que hacer si la sociedad tiene una razón real de existir y tener una debida diligencia. Ya se sabe, a ciencia cierta, producto de las evaluaciones internacionales que ha hecho el Grupo de Acción Financiera, de que el sistema no era suficientemente robusto. Así que en el 97 no es lo mismo que en el 2023, 22, donde hay mayores controles. Así que eso sí es un hecho comprobado e indiscutible porque al principio la regulación de conocer al cliente era muy rudimentaria. De acuerdo con documentos que Artículo 66 obtuvo en búsqueda a través de Internet, Arguello Grigoyen, mientras era empresaria extraterritorial, también ejercía su profesión como abogada y notaria pública, pues en 2006 aparece certificando actas de juntas directivas en el proceso de fusión empresarial de la empresa nicaragüense de telecomunicaciones S.A. en ITEL. Ya para 2015, una desconocida en política, Ortega le empezó a usar para llenar cargos públicos. Actualmente en su historial se cuenta su puesto como ex viceministra, ex embajadora y ex empresaria offshore. Actualmente tiene 66 años y está oficialmente jubilada. La periodista panameña especializada en temas de investigación, Reca Chandiramani, remarca que esta acción en su país no es ilegal, pero eso no quiere decir que no sea auténtico. No, no es un delito, o sea, porque es un director nominal, la ley permite el director nominal, entonces el director, por eso cuando tú te metes ahí a Open Corporate y dices la empresa, qué sé yo, cable azul, y ves el director tal y el director tal y el director tal, no hay, tú no puedes afirmar que esas personas son las dueñas de esa empresa. Sí, claro. Primero que todo. Sí. No tienen, ajá, precisamente porque existen los directores nominales. Muchas veces los mismos abogados que abren la empresa, la sociedad anónima, se ponen como directores. Entre las características destacables de las compañías offshore se cuentan que establecen su sede en paraísos fiscales, donde pagan muy pocos impuestos. No tienen gastos de auditoría ni de contabilidad, ya que no tienen obligación de presentar cuentas de forma anual, tampoco están obligados a realizar reuniones de socios o accionistas y también se desconoce quién funge como el verdadero cabecilla. Diez mujeres policías nicaragüenses fueron cambiadas de cargos en las distintas direcciones departamentales de esa institución, así lo informó la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Estos son los primeros cambios públicos que el régimen de Daniel Ortega realiza en mandos de mujeres policiales en el contexto represivo que vive Nicaragua desde el 2018. Entre las movidas se ubica la comisionada María Raquel Valle Gómez, antes jefa de la Comisaría de la Mujer en la Delegación Policial de Matagalpa, a quien ahora colocan como segunda jefa de la Delegación Departamental de Nueva Segovia. Para Roberto Sancan, mayor en retiro del Ejército, estos movimientos son menores, pero colocan al frente a mujeres en municipios los cuales creen que podrían ser una acción de Rosario Murillo para ganar voluntades. Entonces, una de ellas va como segunda jefa de la Delegación Departamental, van dos, dos delegaciones departamentales, ¿verdad?, que son los cargos más importantes, como segunda jefa, que es la de Matagalpa, digo, la de Nueva Segovia y la de Estelí. Entonces, son cargos, sí, definitivamente de importancia. Después vamos a ver el porqué. Luego, jefa de municipio, hay una jefa de un municipio, ¿verdad? Es también un cargo importante, pues, de una mujer al frente de un municipio. Luego, auxilio judicial, hay una, delitos especiales de la Dirección de Auxilio Judicial, o sea, de la DAS. Hay otra, una jefa de inteligencia en Masaya y una jefa de la DAS en Auxilio, en Chontales. O sea, hay tres, tres de auxilio judicial y una de inteligencia. Es decir, son cargos, estos son cargos menores, pero sí, digamos, tienen alguna importancia en la delegación departamental. Samcam también ve en este caso un interés de Murillo por hacer valer su ley aprobada en 2012, la Ley 50-50, con la cual ordenó que las mujeres tenían que ocupar más del 50% de los cargos en los poderes del Estado y en los gobiernos municipales, aunque al momento de la toma de decisiones no se aplique. Creo que esto es una acción de la Rosario, de poner mujeres, destacar, pues, que hay mujeres en las delegaciones y eso, en cargos de importancia. Y es, lo veo yo, lo veo, no necesariamente tiene que ser así, como un intento de ir ella copando, de ir cooptando las estructuras policiales en distintos lugares poniendo mujeres. Es decir, cuando ella pone mujeres, obviamente le está diciendo, te puse ahí yo, me debes ese puesto a mí. Y va en la búsqueda de lealtades personales para tener mayor poder a nivel de la estructura policial. ¿Por qué? Porque la estructura policial ahorita responde enteramente a Daniel Ortega, quien puso a Horacio Rocha al frente de la policía porque, este, este, ¿cómo se llama? Paquito Díaz no le resuelve porque tiene problemas de alcohol. Y eso entonces, el que realmente manda a la policía y tiene una línea directa con Daniel Ortega se llama Horacio Rocha. En marzo de 2020, Estados Unidos sancionó a la institución policial nicaragüense. La posicionan como uno de los principales brazos opresores contra los manifestantes nicaragüenses en el marco de las protestas de 2018. Se convirtió en la primera entidad en ser castigada por el Departamento del Tesoro de la Administración estadounidense. En ese momento, Washington acusó al cuerpo policial de usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte, además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros. Carlos III Quedan solo 12 días para que Carlos III, en ceremonia oficial, sea coronado como el rey del Reino Unido. La abadía de Westminster, un sitio histórico e icónico para la monarquía británica, acogerá a los 2.000 invitados al evento que se prevé dure una hora. Carlos III lucirá dos coronas diferente, una de las que portará se remonta a 1.661, la que fue llevada por última vez en 1953 por Isabel II, madre del ahora rey quien murió el 8 de septiembre del 2022. Es una pieza de oro macizo con piedras semipreciosas como rubíes, amatistas y zafiros, y adornada con un casquete de terciopelo púrpura, ribeteado con una banda de armiño y pesa unos 2.7 kilogramos. En el marco de la ceremonia, Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli encabezarán el concierto para la coronación de Carlos III en Londres en mayo, anunció la BBC. El espectáculo incluirá también a la banda Take That y al compositor de música clásica Alexis French. Se calcula que unas 20.000 personas en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, participarán en el concierto a celebrarse el 7 de mayo, un día después de la coronación. El monarca, tras la ceremonia, saldrá de la abadía de Westminster para recorrer las calles de la capital británica. La coronación podrá seguirse por televisión, al igual que el concierto en el castillo de Windsor el 7 de mayo. El aceite crismal, con el que se ungirá a Carlos III y a Camila, ya ha sido consagrado en Jerusalén. Fue elaborado a partir de una mezcla de aceitunas recogidas del Monte de los Olivos, el monasterio de María Magdalena y el monasterio de la Ascensión de Jerusalén. Eduard Fistalan Howard, de 65 años, ha sido el encargado del evento de coronación. El aristócrata estuvo desde hace más de 20 años preparando el funeral de la reina Isabel II y esta vez, en solo meses, montó la ceremonia de coronación del nuevo rey. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El cuerpo de leonés José Domingo Hernández Maradiagua fue repatriado a Nicaragua después de dos meses de su deceso en Estados Unidos. Sus restos fueron recibidos la tarde del viernes en el barrio Sutiaba y este fin de semana fue sepultado en el cementerio San Francisco de Asís, de esa localidad. El 20 de febrero, Hernández y su primo Marvin Padilla fallecieron luego de que un tren de la línea azul del metro impactó contra el automóvil en el que ambos se transportaban en Los Ángeles, Estados Unidos. Habían salido de Nicaragua en octubre de 2022 en busca de un trabajo en el país norteamericano para ayudar a su familia. Robin Miguel Ramírez, quien es coordinador de la pastoral juvenil EFETA de la parroquia de la Cruz del Calvario en Estelí, fue detenido por la policía de Nicaragua desde el pasado 13 de abril. El joven también coordinaba las pastorales juveniles del decanato Clemente Carranza y era el encargado de la área de formación a nivel diocesano. Al momento de apresarlo, los oficiales de la dictadura llegaron hasta la vivienda de Ramírez, lo enchacharon y lo subieron a la patrulla. Después de 11 días, todavía no se ha admitido la entrega de alimentos, según denuncian cercanos. La familia del adolescente de iniciales EMB de 17 años decidió sacarlo de Nicaragua tras ser detenido arbitrariamente por la policía de Morrito, municipio de Río San Juan, por supuestamente publicar en su cuenta de Facebook un post en referencia a las protestas sociales de abril de 2018 contra el régimen Ortega Murillo. Una fuente bajo anonimato detalló al equipo de Artículo 66 que el joven fue arrestado el pasado 19 de abril en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018. Ese mismo día, los oficiales trasladaron a EMB de la delegación policial de Morrito a la de San Carlos, en donde horas después fue entregado a su mamá. La madre del menor, quien reside en Costa Rica, decidió sacar a su hijo del país para evitar una situación peor a su futuro, según indicó la fuente. El Ministerio de Gobernación continúa con las aniquilaciones de universidades. Este lunes, a través de una publicación en la Gaceta, oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Metropolitana, Universidad del Norte de Nicaragua y la Universidad Adventista de Nicaragua. Sus bienes pasan a manos de la dictadura de Daniel Ortega. Con estas tres ilegalizaciones, suman más de una veintena de entidades de estudios superiores descabezadas. Alegan incumplimiento en los planes de estudio, no cumplimiento de la ley y en el caso de la UNIMED, apuntan que falseó información ante el CNU y el CENEA. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!